Mi vida Mi vida está confiado en Cristo Mi vida está confiado en Él No temeré Señor A las luchas y pruebas Porque has prometido Señor Siempre estás conmigo Mi vida está confiado en Dios Mi vida está confiado en Cristo Mi vida está confiado en Él No temeré Señor A las luchas y pruebas Porque has prometido Señor Siempre estás conmigo Aunque vengan tormentas y luchas Y en mi barca 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 Y al instante La tempesta pasa Porque eres mi amigo Mi vida está confiado En Dios Mi vida está confiado En Cristo Mi vida está Confiado en Él Y no te mereces Señor A las luchas Y pruebas Porque has prometido Señor Siempre estás conmigo Mi vida está confiado En Dios Mi vida está confiado En Cristo Mi vida está confiado En Él No te mereces Señor A las luchas Y pruebas Porque has prometido Señor Siempre estás conmigo Aunque vengas Tormentas Y luchas Y en mi barca Ahí está Él Aunque vengas Tormentas Contrarias Y en mi barquillo Ahí está Él No te mereces Porque siempre Estás conmigo Y al instante La tempestad pasa Porque Él es mi amigo Gloria Gloria